Métete acá para que puedas caminar en lo seguro. Este es el lugar, se llama Fátima Soccerfield. Este lugar es hecho especialmente para que los niños vayan desarrollando sus talentos, para las categorías inferiores, es un lugar espectacular, la verdad. Por ahí traemos al muchachón Brandon, es el que va a jugar. Nos toca jugar a las 9 y media, pero así es como está el ambiente, ya hay algunos niños que están jugando. Entonces queríamos mostrarles el ambiente. Queríamos mostrarles cómo nos recreamos. Levanten su balón porque se va a cruzar la calle, con las manos. Vamos. Ahorita nos toca buscar la cancha. Que nos han asignado. Pero en lo que la buscamos, les puedo ir mostrando el panorama. Como la pasamos los sábados, en los partiditos que desecha Brandon ya. Cada vez va evolucionando con sus compañeros. Y es divertido, es divertido, es divertido venir a apoyar, es emocionante. Es el deporte más hermoso del mundo. Y es bueno que los niños practiquen fútbol. Vamos a ver, tal vez no nos cae la lluvia. Este es el ambiente, mi gente. El día sábado. El día sábado. ¿A dónde están tus compañeros? ¿A dónde? Vamos. Vamos a ver. ¿La gris? No, ellos no son 20. No, ellos no son 20. Vente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.